Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Soy Giseta Arellano, me placer conectarme con todos ustedes una vez más. Desde ahora los invito además a que se queden con nuestra programación y recuerden visitar nuestra página web www.msprevista.com. El tema del día de hoy, yo sé que más de uno espera escucharlo y además conocer información no solamente sobre el Congreso Reuma Expo 2021, sino en especial sobre la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas y para eso nos acompaña la directora de la fundación. Ella es Grisel Lugo. Bienvenida, Grisel. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí y de que comencemos a hablar de todas esas cosas tan importantes para los pacientes con condiciones reumáticas en la comunidad general. En especial en la comunidad puertorriqueña, porque cuando hablamos de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, hay una historia, hay un trasfón. ¿Cómo nace la fundación y de alguna manera cómo ha podido colaborar y contribuir en la sociedad puertorriqueña, Grisel? Excelente pregunta. La Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, mejor conocida como Fundación Fer, se creó en 2009 por un grupo de reumatólogos de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, interesados en darle un poco más de información a esos pacientes que acudían a ellos con preocupaciones, con dudas, con saber sobre sus condiciones reumáticas y que desafortunadamente durante el tiempo tan corto de la consulta, pues a veces no podían atenderlos. Así es que nosotros entonces entramos, se funda esta entidad sin fines de lucro con el propósito de aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. De 2009 para acá, su Junta de Directores y socios fundadores, muchos de ellos todavía siguen siendo parte de la Junta Directiva, están con nosotros apoyando a esos pacientes y durante el año hacemos actividades, tenemos un programa radial todos los sábados, hablemos de reumatología con Fundación Fer, el cual podríamos hablar un poquito de ello más adelante, pero es ese llegar al paciente y apoyarlo, darles la mano, informarlos, educarlos para que puedan manejar mejor sus condiciones reumáticas. Esa función de apoyo y de liderazgo siendo además la voz de los pacientes con alguna enfermedad o alguna condición que se relacione a la neumática, en especial, ¿cómo les cambia la vida una vez que lleguen a la fundación? ¿Cuáles son esos diagnósticos o los más comunes, esos pacientes que llegan a buscar esa ayuda? ¿Cuáles son para aquellas personas que se preguntan, bueno, en realidad, la fundación, ¿a quién reciben? ¿A solo un grupo de personas de determinada situación, verdad, o de determinadas condiciones que se relacionan a esta área de la salud? ¿O sí pueden albergar a todos los que tengan que ver con estos especialistas? Bueno, la fundación, como lo dice el nombre, Fundación de Enfermedades Reumáticas, lo interesante es saber que las enfermedades reumáticas no se ciñen solamente a hacer artritis, las condiciones reumáticas son más de 100, 100 condiciones reumáticas, y siguen investigando y se siguen encontrando que hay otras condiciones que no concuerdan con los parámetros que tienen para diagnóstico de X o Y condición. Así es que ejemplos de esto es, por ejemplo, artritis reumatoidea, osteoporosis, osteoartritis, todas esas artritis inflamatorias, artritis que son fibromialgia, lupus, que es una condición tan difícil de manejar. Así que podemos seguir enumerando espondilitis anquilosante, todas estas condiciones, y todos estos pacientes se reciben en la fundación por medio de, ya sea correos electrónicos, llamadas telefónicas, y por supuesto en nuestras actividades en donde hay un contacto directo. Y desde hace dos años, desafortunadamente, bueno, afortunadamente vamos a decir así porque hemos expandido nuestros horizontes, así que hay cosas buenas también por razón de la pandemia, y hemos podido abrir esa información a otros pacientes en otros países fuera de Puerto Rico por medio del internet, que es una herramienta tan maravillosa. Así es que todos estos pacientes pueden acudir a la fundación buscando información, buscando ayuda para manejar, para educarse, para manejar su condición reumática. Pero también le damos la bienvenida a personas del entorno del paciente, padres, esposos, amigos, hijos, que nos han, se han acercado a nosotros buscando ayuda para poder manejar ese paciente que necesita ayuda en su momento. Durante todos estos años, yo estoy con la fundación desde 2012, tenemos una cantidad indefinida de testimonios que han sido, pues, esa cantera de personas que han acudido a nosotros y han podido ser historias de éxito, tener ese apoyo que necesitaban en el momento indicado, y que han podido ser entonces voces para otros pacientes, están con nosotros también apoyando pacientes a otros pacientes. Es muy importante hacer acotación a este apartado, y es porque en realidad contar con más personas que estén en situaciones similares, parecidas, desde historias de vida que puedan ser inspiradoras, pero que al mismo tiempo puedan aclarar las dudas de mano de especialistas se convierte en una oportunidad. Es la posibilidad de cambio para muchos, y a veces son esos pequeños pasos, esos primeros pasos, para lograr una mejor calidad de vida. Porque es importante que las personas busquen, en especial, colocarse en contacto con las fundaciones y con los especialistas. Están los especialistas, pero como bien lo narró al principio, el periodo o el tiempo de consulta no es suficiente. Así que hay que continuar en esa búsqueda incansable por información y al mismo tiempo por esos grupos de apoyo que desde la mano de los especialistas también pueden mejorar y acercar a ese paciente a una mejor calidad de vida. Eso es correcto. Ese paciente que se educa, ese paciente que está interesado en saber de qué se trata este diagnóstico, esta información que me están dando en una consulta en, a lo mejor, 10, 15 minutos. Yo salgo de ahí con tantas y tantas preguntas que posiblemente estoy abrumado y necesito que alguien me diga, no estás solo, tienes algo que muchas otras personas tienen. Tienen esperanza para saber que a pesar de que estas condiciones hasta el momento, yo siempre digo hasta el momento, no tienen cura, pero sí, porque son crónicas, pero sí puede ser que se manejen de tal manera que el paciente se sienta como si, no es como si no tuviera la condición, porque puede quedar en remisión aún con su tratamiento y mantenerse en una calidad de vida que puede ser similar a la de cualquier persona que no tenga su condición. Así que es importante que ese diagnóstico sea solamente ese primer paso para que esa persona, ese paciente tenga información para poderse manejar durante el tiempo que va a tener esa condición, que saben que es por el resto de su vida. Así que qué mejor que informarte, educarte para poder tener esas herramientas necesarias para manejarte en tu condición. No es solamente el medicamento, no es solamente el ejercicio, la dieta, es que es un espectro enorme de herramientas que puedes tener al alcance de tu mano si te educas adecuadamente. Reuma Expo nace además como una oportunidad para informar, para reunir especialistas y en especial para que la comunidad, sea integrada por personas que vivan en primera persona o bien sea porque tienen alguna condición que se relacione o son familiares cercanos de las personas que vivan, verdad, ciertas condiciones de salud que se relacionen a este tema, puedan documentarse, puedan aprender, puedan además tener información actualizada. Durante el periodo de pandemia muchos se preguntarían qué pasaría con Reuma Expo y en este caso Reuma Expo 2021. Y si hay algo que mencionabas muy bien es que la pandemia los llevó a poder cruzar las fronteras. Quizás esa limitación física queda a un lado convirtiéndose en la tecnología, en el mejor aliado y en especial para encuentros virtuales. ¿Eso es lo que va a ocurrir con Reuma Expo 2021? Eso es correcto. Mira, lo has descrito maravillosamente. La pandemia ha sido capaz de que haya unas transformaciones tanto personales como globales. El mundo entero se ha transformado. Somos otra cosa. Y definitivamente nosotros no podíamos quedarnos con los brazos cruzados y decir bueno, este año no nos podemos reunir presencialmente, como lo hemos hecho desde que comenzó la fundación y en el 2009. Ha habido una cantidad significativa de actividades variadas. Por ejemplo, simposios educativos en donde hubo sesiones de talleres para los pacientes en donde se reunían 12 salones de talleres por la mañana y 12 por la tarde con diferentes temas. Ha habido carreras de 5K, 10K para que los pacientes tengan esa actividad física. Ha habido actividades al aire libre. Ha habido charlas, conferencias. O sea, todo ha sido presencial. ¿Y qué pasa? El año pasado dijimos, bueno, ¿ahora qué? Pues de inmediato tomamos acción y empezamos a reunirnos y a tomar estas decisiones tan importantes de que esto no puede quedarse aquí. El paciente necesita, ahora más que nunca posiblemente, que tiene tantas dudas, que tiene tanta preocupación con ese COVID-19 de que a lo mejor me da porque yo uso inmunosupresores. O sea, las preguntas eran infinitas y con razón. Las dudas de que yo tengo una condición, de que yo estoy haciendo unas cosas y qué puedo hacer. ¿Quién mejor para contestarlo? Que los profesionales que atienden estas condiciones, que son los reumatólogos. Y en Reumaexo, el año pasado, hicimos unos talleres virtuales. Fue una actividad espectacular. Para nosotros un experimento porque no sabíamos cómo iba a terminar, ¿verdad? Una transmisión tan larga, pero fue muy exitosa. Y este año vamos a repetir, espero yo, ese evento. El día 26 de junio, sábado 26 de junio, desde las 10 de la mañana, de 10 a 12 horas de Puerto Rico y de 2 a 4 continuando en la tarde. Y tenemos, pues, cápsulas de información. Tenemos videos de testimonios de pacientes y esas historias de éxito. Muchos de ellos que son asociados a la fundación. Algunos de ellos miembros de la junta. Y tenemos también, lo más importante es que va a haber una mesa redonda de reumatólogos contestando preguntas en vivo para los pacientes y los participantes. Tenemos también invitados de otros lugares fuera de Puerto Rico que se unirán por medio de, pues, de internet, de Skype. Y básicamente, pues, vamos a estar ahí todos para contestar esas preguntas, esas dudas ahí en vivo. Todo lo que quieran saber, todo lo que podamos contestar, porque también el tiempo es un poquito a veces, ¿verdad?, nos limita. Pero vamos a hacer todo lo posible, porque cuando esas personas se acerquen a nosotros, sea como cuando lo hacemos presencialmente, quiero saber esto, quiero saber lo otro, se les contesta en el momento. Así es que les exhorto a que noten la fecha desde ahora, porque va a ser una actividad que yo sé que va a dar mucho que hablar. ¿Quiénes desean participar de Reuma Expo? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Qué página pueden visitar? O sea, sencillamente, cuando estemos cerca de la fecha, estar pendiente, si estás afiliado a nuestra página de Facebook, estás afiliado a nuestra página de YouTube, puedes verlo por cualquiera de estas dos plataformas sociales. Sin embargo, una vez que este programa, porque esto quedará grabado, y nosotros siempre lo mantenemos en nuestra página, www.fundacionfer.org. Y, por supuesto, este año también, porque el año pasado tuvimos la colaboración de la revista Medicina y Salud Pública, este año también se va a transmitir por medio de la revista Medicina y Salud Pública, así que lo puede ver muchísima gente. Y esperamos que así sea. Es importante, además, hacer acotación a cuántas personas aproximadamente puedan conocer acerca de la fundación y se han ido integrando. A raíz de la pandemia, ¿ha crecido el número de personas que han querido mantenerse informadas sobre el tema? Eso es correcto. Todos los días tenemos más solicitudes para añadirse a las páginas, más preguntas, cuando ponemos alguna publicación, surgen esas personas que nos dicen gracias por la información, o cuando, por ejemplo, también hacemos nuestro programa de radio los sábados, hablemos de reumatología con Fundación Fer, cuya grabación esa cápsula es un programa de media hora que se transmite por Radio AM, también está en Facebook Live. Así es que esas personas que ven ese programa están recibiendo información de diferente. Hemos tenido una variedad tremenda de invitados profesionales maravillosos a lo largo de cinco años que llevamos ya transmitiendo, pero todos esos programas están en nuestra página y se mantienen streaming, o sea, continúan en Facebook Live y en YouTube, en nuestra página de YouTube. Así es que la información está ahí, las personas se acercan a nosotros, nosotros los dirigimos y les contestan cualquier duda que puedan tener, y obviamente, pues, yo sé que de ahí en adelante ya tenemos esas herramientas, ¿verdad?, que necesitan para poderse sentir mejor. Es lo más importante, tener calidad de vida. Mientras llega el momento de hacer todas las preguntas que tienen pendientes los oyentes y aquellas personas que nos siguen, de cara y antes de que ocurra Reuma Expo 2021, ¿qué otro programa ofrecen ustedes durante este periodo de espera para que ellos se puedan documentar, para que se puedan integrar a la Fundación, para que puedan tener más información y que al mismo tiempo les permita prepararse e incluso preparar unas preguntas hasta más actualizadas a sus necesidades y de camino a lo que va a ser Reuma Expo 2021? Yo les exhorto a que se mantengan en contacto con nuestra página de Facebook, que es por donde más información pueden recibir todos los días, y una semana, dos semanas antes de ese evento vamos a tener lo que llamamos un media tour en donde vamos a estar en todas las estaciones de radio locales y en todas las estaciones de televisión para poder ampliar la información que tenemos para esa fecha. Los temas pueden ser cualquiera, pero tenemos que, obviamente, el tiempo nos limita, ¿verdad? Y cuando digo temas, estoy hablando de qué condiciones se van a ampliar la información, como, por ejemplo, dependiendo de la prevalencia, artritis reumatoidea, artritis juvenil, artritis psoriásica, fibromialgia, espondilitis, anquilosante, gota, osteoartritis, osteoporosis. Así que, básicamente, yo diría que hay un espectro bastante amplio. Si alguna persona que dice, no, pero mi condición, ella no la mencionó, no importa, haga su pregunta, ahí está la oportunidad para que esos profesionales puedan contestarle en vivo y a lo mejor referirle a que haga una visita a su médico y lo pueda atender. Así es que es importante que mantengan, que mantengan, discúlpame, que mantengan esas preguntas que tienen posiblemente pendientes. Quiero añadir, y es importantísimo, que también vamos a tocar el tema del COVID-19 y las vacunas, porque no lo podemos evitar. Así es que tenemos que hablar sobre eso para que las personas sigan informándose y tengan la información más reciente relacionada con ambas cosas. La razón de las fundaciones y el propósito de las mismas está en las personas. Sin embargo, es importante que también se formen parte de este tipo de actividades, se integren y que lo hagan de manera constante. ¿Cómo puede la fundación, como un ente de cambio en la sociedad, poder colaborar? No solamente desde la visualización y la visibilidad que tengan estas poblaciones, sino también en procurar un mejor estilo de vida para las personas. Y creo que es importante hacer mención a esto, porque a veces tienen cierto tabú, ¿qué voy a hacer si me acerco a una fundación? ¿Cómo puede cambiar mi vida o no? Porque es importante que lo haga, pero las fundaciones tienen un lugar además de liderato y como entes de cambio en nuestra sociedad y en especial en la sociedad puertorriqueña. Y como voz para esos pacientes, porque definitivamente a lo largo de estos años que la fundación ha ido creciendo y se ha ido convirtiendo en una entidad bastante sólida, diría yo, dentro de los pacientes, que a lo mejor al principio las personas no conocen el nombre, pero ya estamos, yo entiendo que mucha, mucha gente ya conoce sobre la fundación, pueden, el paciente siempre puede beneficiarse de nuestra información, pero también puede aportar con su experiencia de vida y como te dije previamente, tenemos dentro de la junta tres pacientes, uno de artritis hematoidea, otro de artritis psoriásica y otro de varias condiciones, incluyendo fibromialgia, que se han unido a nosotros. Nosotros hemos tenido esa dicha de decir, pues la junta es una junta mixta, no es solamente médicos, es una junta que tiene médicos y pacientes. Así es que, de hecho también tenemos colaboradores que son pacientes, por ejemplo, tenemos una nutricionista que ha sido una herramienta maravillosa para la fundación y ella es paciente de lupus, se acercó a nosotros en una de estas actividades y nosotros nos reunimos con ella y hemos estado colaborando, de hecho va a participar en Reomaexo 2021, así es que es importante que no se cohiban de decir, yo quiero ser parte de la fundación, ¿qué puedo hacer? Porque muchas personas piensan que aquí hay miembros y que vas a recibir una información, no, la fundación no tiene una lista de personas que sean parte de nosotros, todo el mundo puede ser parte de la fundación y el que quiera recibir información se acerca a nosotros, pero el que quiera aportar también puede hacerlo. Muchísimas gracias por responder a todas mis preguntas. Gracias a ustedes por siempre colaborar con nosotros y invitarnos a que seamos parte de esta valiosa herramienta que tienen de información, así es que yo espero que todas las personas que nos escuchan estén con nosotros ese sábado 26 de junio, de 10 a 12 y de 2 a 4 por Facebook Live y YouTube Live. Los esperamos a todos. Ya saben, la cita 26 es de junio, anótelo en el calendario, en especial si desea conocer más información acerca no solamente de la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Rheumáticas, sino en especial de todas las condiciones que se relacionan a esta área de la salud. Conversamos con Grisel Lugo, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Puerto Riqueña de Enfermedades Rheumáticas. Me gustó mucho acompañarlos el día de hoy, además traerles esta noticia de lo que va a ser esta Expo Rheuma Expo 2021. Recuerden la fecha, 26 de junio, va a ser de manera virtual, en especial para aquellos que quieran aclarar sus dudas que se relacionan al COVID-19 y qué va a pasar, qué se debe hacer, se debe o no vacunar. La información de la mano de los especialistas la tendrá ese día. Gracias por conectarse con la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Giseta Arellano, recuerden visitar www.msprevista.com, también nos pueden buscar en Instagram como AroaRevistaMSP y en Facebook, Revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!